La magia llega a Tlaxcala, del auténtico y original Circo Atay de Hermanos. ¡Vamos! 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 ¡Al Circo Atay de Hermanos! Gran debut este viernes 15 de febrero, con dos funciones de gala, 6 y 8, 30 de la noche. Seis únicos días en Tlaxcala. Gran Carpa, recinto ferial Tlaxcala. Presentando los espectaculares trapecistas suicidas. Los únicos trapecistas en el mundo que trabajan sin malla de protección. ¡Allá nos vemos! ¡Vamos!